No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En la cara me pega el sol Estoy salvando ya de alcohol De encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó De encima me busca tu vieja Porque tu hermana no te entregó Y con las pagas arriba, 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 Aquí la locura que tengo, el vino me pegó Y ahí sema me boja tu vieja, porque tu hermana entregó Aquí la locura que tengo, el vino me pegó Y ahí sema me boja tu vieja, porque tu hermana entregó Porque tu hermana entregó Ahí está el junio de la semana Ahí está, muchísimas gracias La verdad que estamos muy contentos de estar acá esta noche Nos juntamos toda la banda ahí Un par de los integrantes del supermercado original Así que nada, agradecido a Fideo Feliz aniversario, feliz 24 años A toda la familia de Fideo que vino a hacer el aguante Ahí que vi, ya es abuelo todo, mirá vos Si tendremos anécdota para hablar Me acuerdo cuando fuimos a vender tortillas a Luján Y tomábamos jugo de naranja, mamá, quedé inflado así yo Ahora no ¿Vos estás más joven? Es el peinado de Palito Ruiz, ahí viene Todo con las manos bien arriba haciendo palma, la palma, la palma, la palma Cae la tarde y yo pateo hasta el baldío donde paro con los pibes De alta rachada que nos mandamos Amanecemos con los ojos colorados ¡Málame, cumbia! Lo que me pasa, nadie lo entiende Por eso en el barrio me señala la gente Lo que no saben es que mi dolor Lo mato solo con la droga y el alcohol Y en el fogón Que nos mandamos con los pibes por un rato Yo me olvido de tu amor Y le pido a Dios Que me dé una mano y me rescate de este tierno que por ella vivo yo Y en el fogón Que nos mandamos con los pibes por un rato Yo me olvido de tu amor Y le pido a Dios Que me dé una mano y me rescate de este tierno Que por ella vivo yo Que por ella vivo yo ¡Cumbia, cumbia! Para bailar Todos con las manos bien arriba haciendo palma Todos levantemos la copa Levantemos la botella Y gritemos por ella ¡Feliz Navidad! Aunque mal pague ella, eh ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sé que mañana volverá Y entre humo y al alcohol Y entre humo y al alcohol Voy a olvidar su amor Pero ya verás ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero ya verás Y esa mi revancha será Y entre humo y al alcohol Voy a olvidar su amor Pero ya verás Pero ya verás Pero ya verás Sé que mañana volverás Pero ya verás Y esa mi revancha será Vivita Mi revancha será Berretina Mi revancha será Mi revancha será Y los aplausos Y los aplausos Y los aplausos Vienen perdiendo arte Porque se viene Fuerden aplausos A todos los que están mirando el streaming Les quería agradecer yo Personalmente A Chanchi Al Sebi Que están presentes Al Luby Que está ahí en la técnica Del teclado Muchísimas gracias Fuerte la pasión La banda para Luby Muy buen Siempre Luby salvando Y el cuervito Que está allá atrás A mi hermano Gastón A Juli A mi hermano Beto A Facu también ahí Al Moncho también Primitivo Le mandamos saludos A Malón y a Ariel Que no pudieron venir Tuvieron un percance por ahí Pero está la banda completa Le mandamos saludos Y bueno Muchas condolencias A la familia Jumilla Que hace poquito Se fue un amigo de nosotros Al cielo Se fue de paseo Y al Pachi también Pero Pachi todos los días Nos vemos Te llama Pachi Y te dice Estoy jugando al 9 O estoy en la cancha Estoy en el potrero Claro Exactamente Vamos a invitar a Black Vení, vení Fuente el aplauso Para Azul Carrizo Esa va a cantar No Esa va a tocar Esa va a tocar Y va a cantar Pachi Nosotros y Chanchín Nos quedamos de espectadores Dale Dale Cuando quiera maestra Todos los que unieron Con la mano Viene arriba Haciendo palmas Y con las palmas Y con las palmas Arriba Para toda la gente De Santiago de Nesero Tujumán también Para mi amigo El resucu que vino Para toda la gente De Santa Y Tujuy A veces Acuérdate Este éxito que decía Más o menos Y con las palmas Arriba 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 Cumbia Cumbia Baila El supermercado Para toda la gente De Santiago de Nesero Y esto dice Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Debo lo contar Cuando estoy a sola Me pongo a llorar Porque me ha perdido Todo comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me delumbro Y ya nunca hablas La voy a olvidar Esta situación Y no la paraba Y es que sabe que lo canes Hoy lo leía Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Es mañana otra Vivo corriendo Sobresaltado Querida amigo Es tu consejo Y a donde brinda Todo su afecto No quiero herida Tengo que perderla Pero mi vida Es un infierno Para mi vida Para mi vida Todos están ganando Ahí también Para todos Seguimos Fuente el aplauso Para Azul Carrizo Que se vino De Capital Una de las competidoras De Gran Hermano Agradecidísima a vos Y yo quiero arrancar Un tema Que se está sonando mucho Y empieza a sonar mucho De vuelta al supermercado Lo canta mi hermano Beto Pero arranca así Mirá Azul Carrizo Escuchá Escuchá Para mi hija Para mis hermanos Para mis hijos Para mis hijos Y yo quiero arrancar Y yo quiero arrancar Si es posible Dejaré de verla Que pierdo loco De ese miedo Si es posible Si es posible Si es posible Amor Si es posible Hoy Quedaré en tu cuerpo Qué cosa imposible Respirar tu aliento Que es para mí Prohibido Decirte Que te quiero Con tu presencia Amor Yo me muero Cuando en París Aquí te ves tú No te vuelvo Y después la gana Se envuelve en silencio Te pierdes en mis brazos Pero no te tengo Sé que eres prohibida Con amante eterna Un capricho Un servir Con el sol Con el sol ¡Jugga! 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 Es posible Romper la puerta Y enviaré tu pecho Para que comprendas Si es posible Dejaré de verlo Que pierda todo Correré ese riesgo Si es posible Hoy Si es posible Amor Si es posible Hoy Quedará en tu cuerpo Que no sea imposible Respirar tu aliento Que es para mí Prohibido Decirte Que quiero Que con tu presencia Amor Yo me muero Cuando el mar Se agita Desnudo Tu cuerpo ¡Jugga! Vivo Tu es la cama Se vuelve El silencio Despierta En mis brazos Pero no Te tengo Sé que eres prohibida Una amante Eterna Un capricho Dulce De mi Corazón Un capricho Dulce De mi Corazón Los aplausos Para Azul Parrizo Genia total Muchísimas gracias Muchísimas Pero muchísimas Gracias Fuerte el aplauso Los que están Atrás de cámara Muchísimas gracias Pachi Que venga Pachi De vuelta Que venga Chanchín Que están tomando Se volvieron a juntar A tomar No estaban tomando nada Agua Este es tu micrófono Decir lo que vos quieras No agradecido Bueno vamos por la invitación A todos los pibes Es un gustazo para mi Ya te lo dije Personalmente Es un gusto para mi Estar en los 24 años De Fideo 24 años Imaginate cuánto tendrá 50 Todos los pinteros Con las manos Bien arriba Haciendo palmas Y con las palmas Y con las palmas Arriba Arriba Para mi amigo Pocho Vení Subí Tame avión Que de la nata Me encargo yo Vente Subí Tame avión Que de la nata Me encargo yo Y ando viajando Todo el día Con los pibes En la esquina Y ando rito En la cabeza Será por eso Que tu hermana No se deja Será por eso Que tu hermana No se deja Vení Subí Tame avión Que de la nata Me encargo yo Vente Vení Subí Tame avión Que de la nata Me encargo yo Y ahora Y ahora vacilara Bailamos Cumbia Cumbia Para mi amigo Es Cumbia Que está mirando Desde ahí Todos los cumbia Todos los cumbia Con la mano Bien arriba Haciendo palma Los hinchas de boca Los hinchas del nivel Y con las colgas Arriba 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 El supermercado Papá En los 24 años De feo La rechaca Para toda la gente Dale 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 Bajón ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Panta aquí, boludo! ¡Uy, ya, hola! ¡Cumbia, no, tanteo! ¡El sabo! ¡Cumbia, no, tanteo! Encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Y cuando pinta el sol Nos vamos para la esquina Bailando con los pibes Me da vida y porquería ¡Ay! ¡Los palmas arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Los palmas! ¡Escumbia! ¡Los palmas! Todos los rumberos con las manos Bien arriba se topan Y con la espalda Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Agradecido a todos los chicos Que unieron al retutu Suena rototón Corre guachín Ya se vienen todos, eh Tranquilo ¡Uy! Si tu viejo zapatino Si tu viejo zapatino Sarmale la lata Sarmale la lata Que mi amor no te encanta Es que no hace palmas Es un aburrido Las palmas, las palmas Cubia Cuba Tubia El Street Salto la pista en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me salpé En la casa del zapatero una lata de BBC Y ustedes muertes a la lata, al atreo Que la no vea el zapatero Y ahora los pibes andamos flasheando Y el que quiere que le conviene que levante la mano Y ahora los pibes andamos jalando Y el que quiere que le conviene que levante la mano Y el que quiere que le conviene que levante la mano Para no perder la costura con la palma, la palma Todos con las manos bien arriba haciendo palma Y el que quiere que le conviene que levante la mano Como yo El que quiere un vino en caretón El que quiere un vino en caretón El que no hace palma es un aburrido Las palmas arriba, arriba, arriba Muchísimas gracias a estos corazones Gente que yo lo bendiga El extremis de fideos de los 24 años Gracias El superparejado Para toda la gente que sale de los suelos Para mi amigo ¡Qué apurado! ¡Será roto yo! ¡Será roto yo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! ¡Qué tengo yo! ¡Que levante la mano como yo! El que quiera un vino en caretón El que quiera un vino en caretón Y con las palmas arriba, 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 arriba ¡Dale, dale, dale! ¡Feliz, quinto, quinto! ¡Ese es todo mi compañero del supermercado! ¡Será roto yo! ¡Será roto yo! La mano bien arriba Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano el que quiera tomar Que levante la mano el que quiera tomar Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Toque, maestro Y así nos vamos vacilando En los 24 años de video Muchísimas gracias a todos Gracias por colaborar Poder este show ¡Viva! Me dicen de todo Menos lindo Ahora me viva el moncho ¡Pablito Ruiz! ¡Vamos cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos cumbia, 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 cumbia! Para mi hijo un fiel, que lo amo Te amo, hijo Para toda la gente del motrero, papá Mañana campeonato, eh En la 9 de julio y en la Villa Mosquito Para mi hijo un pocho que anda por ahí Y nos vámonos, 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 vámonos Para Maluma, baby Y también que vino a mi Maluma ¡Está loco! Para mi amigo Lalo ¡Venga ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!